Gracias a Dios, por a través del gobierno de San Luis, tenemos una oportunidad en el laboral y que a pesar que hubo pandemia o un par de cosas, tuvimos un gran respaldo del gobierno de tener algo que llevar a casa. Aparte de que te capacitan, está bueno porque a aquellos que nos ha costado un poquito más de no tener capacitación, tanto en las escuelas, en los trabajos, y gracias a Dios, el gobierno y los mismos compañeros nos dan esa oportunidad de tener hoy día. Para mí significa muchísimo porque es lo único que tengo y lo quiero cuidar porque sinceramente me ayudó en muchos años de mi vida. Vine a llenar el padronamiento de vuelta porque me hace falta mucho el plan. Muchos años que estoy viviendo de esto, yo trabajo en changa, no tengo un trabajo todos los días, pero tengo changa y el plan me ayuda mucho, con esto hago adelante mi familia. En todo el departamento hemos reempadronado a 1027 beneficiarios en el día de la fecha. Hemos armado un equipo itinerante de más de 30 personas que hemos estado recorriendo cada una de las localidades de los departamentos. Lo que les estamos transmitiendo son un poco lo que viene a incluir la nueva ley y la reglamentación de esta ley, que es un poco la ampliación de los horarios. Antes estaban cumpliendo 4 horas, van a pasar a cumplir ahora 6 horas. Los beneficiarios deben capacitarse, no pueden negarse a esta capacitación. Consideramos que estamos hoy volviendo a las raíces del plan, que es la cultura del trabajo y la reinserción laboral. Una de las herramientas más importantes para que esto suceda es la capacitación. Estamos teniendo muchas reuniones, charlas con empresarios, industriales, comerciantes y hemos logrado varios acuerdos, así que ya estamos teniendo una fuerte inserción laboral dentro de los beneficiarios del plan en lo que es el sector privado. Están en este proceso de poder elegir si se van a seguir siendo parte de este plan de inclusión o muchos de ellos ya tienen otros trabajos y prefieren por ahí optar por seguir con ellos. También recordemos que el plan de inclusión cumplió gran parte en lo que fue salud y también en lo que cubrieron los espacios y los hospitales. Entonces, bueno, muchos de ellos también trabajaron bastante en pandemia y también fueron capacitados e incluidos dentro también de las distintas empresas que se fueron formando para cubrir aquellos espacios de trabajo que cubrían las personas del plan de inclusión con algunos servicios de limpieza, por ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!